¡Bienvenida! Ahora, ahora es posada, dicen. ¡Bienvenida! 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 Baila conmigo, si quieres baila conmigo, mi música de Colombia la traigo entre el corazón, dos voces mexicanas, te quiero solo mi amor, mi ritmo delgado y tuña, lo comparto con mi cantor, que se oiga un zapateado y con tarima suena mejor. Gracias por ver el video. Nosotros somos El Santo Golpe, we are El Santo Golpe, from Riverside, California. And we love to be here representing, showing that Riverside's got talent, along with all these beautiful bands from the Inland Empire, Milpa, Dreamlover, Julio, we got Hunter Lavender, Hunter Lavender, Hunter Lavender, that's all right. And what do we have? Very careful, wow. Dreamlover. 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 Si quieres bailar conmigo, si quieres bailar conmigo, si quieres bailar conmigo. ¡Bravo! Gracias.